de ley para una regularización extraordinaria para personas extranjeras en España. Un proceso propuesto por Agustín Mariendur en Dong y que ya está en marcha. Y es que en España residen de manera irregular casi medio millón de personas. Y según dice Dong, el sistema para nacionalizarse es insuficiente, limitado, restrictivo y de muy difícil cumplimiento. La normativa asegura que durante la pandemia la población inmigrante ha dado la cara por la sociedad en sectores imprescindibles como el reparto a domicilio o la recogida de fruta. Y asegura que estamos en deuda con ellos. Agustín Endur asegura que hay estudios que cifran en más de 3.250 euros la cantidad neta adicional que aportaría al Estado anualmente cada ilegal regularizado. Y recurre al argumento de armonización con Europa. Recordando que en la Unión Europea ha habido 43 regularizaciones masivas en 17 países desde 1996 a 2008. Y en el caso de España los gobiernos del PSOE lo hicieron cuatro veces y los del Partido Popular otras dos. Bueno, lo que dice ese proyecto, esa proposición de ley presentada gracias a que sí que se han suscrito la cantidad mínima que se necesita para presentar, de firmas que se necesita para poder presentarlo al Congreso de los Diputados, es que según un estudio de la Universidad Carlos III, los inmigrantes que ahora mismo están de forma ilegal, si se nacionalizasen, aportarían de media anualmente cada uno de ellos más de 3.000 euros a las arcas públicas. Otros consideran que desde luego, teniendo en cuenta las condiciones que se generarían, no sería tal esa cantidad. Y lo que me llama la atención es el argumento de la armonización con Europa. Se dice que en 17 países de la Unión Europea se han hecho regularizaciones masivas en los últimos años y cita las que se han hecho en España, que recordemos hay dos del Partido Popular y cuatro del Partido Socialista. No van a faltar nunca, vamos a ver. Lo que está habiendo primero es una invasión en España, contra España, en Europa y contra Europa. Segundo, lo que está habiendo es un reemplazo cultural. La Agenda 2030, toda la Agenda UOC tiene un objetivo, destruir patrias e individuos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde está la cuna de la civilización? Europa. Y en ese sentido, y los valores judio-cristianos, de la libertad individual. Hay que aniquilar esos valores. Hay que aniquilar lo cristiano y lo culturalmente cristiano. ¿Cómo lo hacemos? Con una invasión migratoria y con un reemplazo cultural. Segundo, todos estos que están en situación irregular lo que tienen que hacer es volver a sus países de origen, no nacionalizarlos. Con ese argumento económico de lo que van a aportar, volvemos al cuento de los que vienen a pagarnos las pensiones. No hace falta. Las pensiones nos las podemos pagar nosotros muy bien si hubiera una asignación eficiente de recursos, un código de buenas prácticas y gastáramos el dinero lo que tenemos que gastar y no en toda una ingeniería ideológica perversa, que es el marxismo cultural. Estos inmigrantes deben volver a sus países de origen, se debe proceder con un efecto llamado cero, levantar los muros y poner las medidas que sean necesarias para evitar la invasión migratoria y desde luego evitar el gravísimo agravio comparativo de cómo son tratados nuestros compatriotas en nuestro país en comparación de cómo se trata a los inmigrantes ilegales y a los menas. Ese cartel de Vox era claro y evidente. 700 euros un compatriota, 5.700 euros un inmigrante ilegual. Eduardo, ¿hay una invasión como está hablando Rubén Herrero? No, lo que sí hay es un efecto llamada, obviamente. O sea que hay una invasión. No, no. Hay que distinguir y tampoco hay que poner muros a la inmigración. Eduardo, muy bien. Lo que hay que hacer es hacer políticas migratorias inteligentes. Nada de banderas, de patriotismos, sino de estudios, informes, personas y hacer políticas de inversión en los países de inmigración y sobre todo también la lucha contra las mafias. Eso es lo que hay que hacer. No hay que poner muros, ni banderas de España en la frontera, ni que no van a invadir, ni el masismo cultural, nada. Hay que hacer esto analítica y objetivamente con trabajos serios de inmigración y políticas serias. Lo que sí que echo de menos son políticas de apoyo en ese sentido de la Unión Europea, que no nos abandone a un país frontera. Que nos invadan mejor. No, no, no. Más dinero para que nos invadan. Mejor no. Que no nos invada nadie. Aquí nadie nos va a invadir. Estamos invadidos. Simplemente hay que poner estrategias migratorias inteligentes. Estamos invadidos. Que estamos siendo reemplazados. Ni banderas de España, ni himnos, ni historias. Hay que hacer trabajo serio porque estamos hablando de vidas que se pierden en el mar. Roberto Vaquero. Eso es muy serio.